Venezuela Chávez es un pueblo, el nombre de nuestro programa que hasta ahora transmitimos en simultáneo no solamente por canales de televisión sino también por las emisoras de radio, Radio Nacional de Venezuela, YBKE y la Radio del Sur que opera aquí mismo en la sede principal de Telesur en Caracas, Venezuela. Seguramente usted ha escuchado hablar de la guerra de la cuarta generación y también tiene acceso a través de este tipo de teléfonos a las redes sociales Twitter, Facebook y a otro tipo de reproducciones de videos. En esos esquemas de comunicación también está presente esta noticia que hemos compartido a lo largo de este programa. Pero realmente hay allí una guerra en las redes sociales. Es posible que nosotros podamos discernir efectivamente la información que es acertada, la que se ajusta a la verdad o no. Nuestra corresponsal en Caracas, Madalén García, preparó este reporte sobre eso que está pasando en las redes sociales. En Twitter comenzó a promoverse un paro cívico contra Venezuela. Su autor está en Miami. Es parte de la guerra psicológica que ha denunciado el gobierno del presidente Hugo Chávez. Es una guerra que se transparenta de muy diversas maneras, sobre todo es una guerra de información, una guerra que ha sostenido Venezuela durante todo el proceso de la revolución bolivariana y que, por supuesto, Twitter, las redes sociales son extensiones simbólicas de esa guerra. Medios privados denunciados como operadores políticos. Se hacen eco de estas campañas y de las informaciones falsas sobre la enfermedad del mandatario venezolano. Tenemos un presidente que fue reelecto el 7 de octubre y este presidente tiene más de un mes desaparecido. Lo que tenemos que hacer es enfrentar a través de las redes ese poder tan impresionante que tiene más capacidad de destruir en un momento dado la conciencia de la gente que es una noticia, una noticia pervertida, una noticia malintencionada y en este caso cada vez más generar zozobra para atraer inestabilidad a Venezuela y a la región. El supuesto paro cívico está convocado para el 10 de enero, fecha en que el artículo 231 de la Constitución plantea dos posibilidades. Que el presidente se juramente ante el Parlamento o si ocurre un hecho sobrevenido puede hacerlo en el Tribunal Supremo de Justicia. Al inundar la red intentan dar la impresión de una gran acogida. En experiencias como las de Irán, Libia y la llamada Primavera Árabe se ha comprobado que son parte de un laboratorio organizado extraterritorialmente. Incluso hay estadísticas publicadas por Business Week que dicen que de los 100.000 usuarios de Twitter que habían participado en esta guerra contra Irán solo 100 estaban en territorio iraní. La contraofensiva de la convocatoria al paro no se hizo esperar. Mensajes como arroba Marlin López 19 dicen ese paro cívico seguramente tendrá una falta absoluta. Nadie les cree, son la nada. Puede estar pasando y está pasando que tenemos a una tribu de neos salvajes usando estas tecnologías y transparentando esos valores que no tienen nada que ver con, de alguna manera, con valores humanos, con sentimientos, con una ética. Hoy la causa es la salud de Chávez, el centro de los ataques. Pero las verdaderas razones van mucho más allá. Una parte importante de ella es el líder, el líder carismático, el líder valiente, el líder inteligente, el líder decidido, el líder con programa político claro, con ideología bien definida, pues lo ven como adversario y claro que quisieran que no salga del trance del presidente Chávez. Periodistas y comunicadores alternativos han recogido más de 10.000 firmas para rechazar la guerra mediática que pretende alterar el orden democrático en Venezuela. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. Orden democrático en Venezuela, golpe de Estado, golpe de Estado blando, en proceso. ¿Cuáles son las razones para esta convocatoria que a través de redes sociales se está haciendo a un paro cívico? Convocatoria que además ya ha tenido reacciones de actores de la oposición en este país latinoamericano. Viene de Miami esta convocatoria y dice de no respetarse la constitución y leyes a partir del 10 vamos a un gran paro cívico nacional llamado por los ciudadanos comunes. El único objetivo del gran paro cívico nacional es el retorno al Estado de Derecho y el respeto absoluto de la constitución y las leyes y así aparecen una cantidad de tweets o trinos que indican las razones por las cuales estaría convocando a este paro cívico. Pero ¿cómo se está viendo esta situación desde el exterior? Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Ángel Guerra. Él se encuentra en nuestra corresponsalía en la ciudad de La Habana, en Cuba, para preguntarle justamente desde el exterior, más allá de los límites de esta nación latinoamericana en la cual se centran las miradas, ¿cómo se interpreta lo que está pasando? ¿La sensación que se percibe es de estabilidad, de inestabilidad? ¿En su opinión se está gestando de alguna manera con estas interpretaciones a la carta de la constitución política un intento de golpe de Estado en este país? Bienvenido, buen año para usted. Igualmente, Patricia, buenas tardes. Un saludo al auditorio. Yo pienso que lo primero que estamos viendo es una dirección política cohesionada y actuando de una manera muy transparente, muy eficaz y con un gran respeto por el pueblo venezolano, informando en todo momento acerca de la salud del presidente, tomando en cuenta además la voluntad del presidente en cuanto a este aspecto. O sea, es algo que, por respeto elemental, pues el paciente tiene derecho a determinar hasta dónde se informe y lo que se informa. Pero se está haciendo con una transparencia enorme, pero además con la visión de que en Venezuela no hay una verdadera oposición, hablando en rigor, lo que hay es una contrarrevolución, que se sabe que es golpista, que no cree en las leyes, no cree en lo electoral, sabe perfectamente que electoralmente está derrotada y el mejor ejemplo es que el 7 de octubre recibió una tremenda paliza y si fuera poco, el 16 de diciembre le volvió a ocurrir lo mismo y nada más y nada menos que el chavismo ganó 20 gubernaturas. Solamente le quedaron tres en la mano y de esas tres, pues, sabemos que en Miranda realmente fue una victoria pírrica la que obtuvo el candidato. De modo que, pues, ellos están haciendo todo lo posible por aprovecharse de esta coyuntura. Es indudable que el presidente Chávez es un enorme líder latinoamericano. O sea, Chávez cambió la historia de América Latina para bien, para muy bien, a partir de su elección en 1998. O sea, miremos hacia atrás, miremos lo que había en América Latina en esa época y lo que hay ahora. No había Celac, no había UNASUR, no había ALBA, no había Petrocaribe, no había un sentimiento, una cultura de unidad. Los pueblos nuestros no se habían percatado de la importancia de ese proceso unitario. Y, bueno, pues, naturalmente, Chávez es un enemigo de primer orden para el imperio. Yo diría que como ninguno. Es un objetivo principal para ellos y, por lo tanto, de ese conjunto humano que se caracteriza por vivir en el este de Caracas y en otros sectores privilegiados de Venezuela, que es una especie de Miami que hay allí, porque además su mentalidad es totalmente mía mera, que, bueno, detestan una revolución que le acaba de entregar 200.000 viviendas al pueblo y que además, lo más importante, le devolvió al pueblo venezolano la dignidad y el derecho a participar en política. Eso ha sido esencial. Este llamado al paro nacional que se hace desde Miami, ¿qué interpretación le sugiere a usted? Bueno, ellos siempre hacen este tipo de cosas. Yo creo que nadie les va a hacer caso. Sinceramente, me da risa. Si no fuera tan dramático, que aprovechen una circunstancia como esta, que demuestra además su impudicia, su falta de ética, de sentido del honor, pues no va a haber ningún paro, ni va a pasar absolutamente nada. A veces son cosas que se imaginan ellos en Miami y tal vez en Caracas, pero sencillamente no va a haber ningún paro. Y lo que sí puede haber es que el pueblo venezolano se canse y les dé un parón, porque en realidad están pasando más allá de los límites y pareciera que ellos no han perdido dos elecciones en la forma tan apabullante como las han perdido. ¿Qué están reclamando? ¿De qué se trata esto? Yo creo que el presidente Maduro tuvo toda la razón, igual que la Procuradora General, Silvia Flores, ahora al hablar con usted, en el sentido de que de lo que se trata es de un golpe. Y yo me ahorro lo de blando. Es un golpe. Lo que pasa es que los golpes, desde el hondureño para acá, tienen una característica distinta que la clásica aquella de los tanques en la calle, en fin, todo el recetario de los años de la llamada Guerra Fría, que no se ha terminado, entre paréntesis, pero bueno, con otros métodos, con el llamado poder inteligente, etcétera, pero lo que están intentando es una salida anticonstitucional, extraconstitucional y extralegal. Lo que ellos están proponiendo es violar la Constitución venezolana. Eso, ni más ni menos, es lo que el señor Aveledo, en las cartas que ha mandado a los embajadores, y en lo que está diciendo, ahora mismo, en lo que vi que Telesur estaba pasando en sus declaraciones, lo que propone él es violar la Constitución venezolana. Y eso el pueblo venezolano no se lo va a permitir que se olviden de eso. Ángel Guerra, desde La Habana, analista, escritor permanente del diario La Jornada de México, acompañándonos en este análisis, pero vamos justamente a preguntarle a nuestra invitada aquí en Estudio, a la Procuradora de Venezuela, Silvia Flores, si ella piensa que realmente lo que está en juego o en marcha es un golpe de Estado. Mira, ellos con este llamado a paro están demostrando lo que se ha venido diciendo, lo que dijo el vicepresidente Nicolás Maduro y lo que creemos que es cierto, ellos están tratando de aprovechar una oportunidad, una fecha, para, y demostrando cuáles son sus verdaderos deseos, o sea, ellos más que interpretar la Constitución, ni siquiera la han leído, ni siquiera la conocen, mucho menos la van a interpretar, ellos lo que están expresando sus deseos y sus intenciones. Y lo estamos viendo con este llamado que ellos hacen con un laboratorio que sabemos que lo han tenido siempre, desde fuera, desde el exterior, desde Miami, ellos tienen ese laboratorio y están tratando de buscar, confundir, porque ellos subestiman al pueblo, ellos subestiman a ese pueblo que el 7 de octubre reeligió al presidente Chávez de una manera contundente, un pueblo que salió a reelegirlo, no solo porque el presidente Chávez es el líder, el gran líder de una revolución bolivariana, sino porque ha presentado un proyecto y porque el pueblo conscientemente, con madurez, salió a apoyar ese proyecto y a ese líder que lo, que, como lo es el presidente Chávez. Entonces, ellos subestiman a este pueblo y creen que van a confundirlo, creen que ellos van a llamar y van a crear aquí caos, desestabilización, no, ellos no lo van a poder hacer porque este pueblo, el mismo que reeligió al presidente, que fue el que lo eligió, el que lo ratificó, el que en todo este proceso combatió el golpe, el 13 de abril salió y defendió y devolvió la constitucionalidad del pueblo junto a la fuerza armada, una fuerza armada junto a un pueblo, junto a un Estado actuando de manera unida, porque fíjate tú, muy interesante cuando tú hablabas de, ellos trabajan a la carta, las interpretaciones que están haciendo, esto demuestra dos cosas, por un lado, que están dispersos mientras uno hablan de falta absoluta, otros hablan de faltas temporales, otros hablan de abandono de cargo, otros hablan de que asuma Diosdado Cabello, otros... Es decir que en la oposición venezolana no hay unidad frente a la interpretación de los artículos de la constitución. Ellos están tratando por diversas vías para ver quién la pega, para ver quién... El vicepresidente decía amarren sus locos. Sí, ellos están loqueando, como se dice aquí, están vueltos locos y la locura mayor es llamar a un paro, porque mientras ellos demuestran primero sus intenciones, sus verdaderas intenciones, que no es interpretar la constitución. La constitución está bien clara y el pueblo está bien claro. Ellos tienen una intención de tratar de desestabilizar y aprovechar el 10 de enero para crear un caos, lo que no se va a lograr, porque mientras ellos están dispersos, desunidos, matándose a cuchillos para ver quién es el nuevo afortunado, en el lado del gobierno, los chavistas, los revolucionarios, más unidos, fíjate que Diosdado Cabello fue el primero que salió dándole frente a este llamado de que Diosdado asuma la presidencia, como que si ellos van a lograr confundir a nadie, Diosdado salió y dijo, no, ustedes se equivocaron, compadre, porque aquí, eso sí sería darle un golpe de Estado a Chávez, porque Chávez es el presidente en ejercicio, está en posesión del cargo y eso nosotros no lo vamos a aceptar y estamos unidos más que nunca mientras ellos más atacan la unidad nuestra, lo que hacen es que nos abracemos más, es lo que están logrando. Ahora dicen que esos abrazos son ficticios y que se hacen y se posan para las fotos y para las cámaras sobre lo que está pasando al interior del Partido Socialista Unido de Venezuela de las filas bolivarianas, le vamos a preguntar a nuestra invitada en el último segmento del programa, vamos a hacer una breve pausa, les mostramos a ustedes parte de los mensajes que han llegado a nuestra cuenta en Facebook, en apoyo y solidaridad a la recuperación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ya volvemos. Gracias. 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 Resistencia, pasión. Precisión. Disciplina. Compromiso. Concentración. Fuerza. Recompensa. Nosotros oramos y no solamente oramos por su salud, sino que estamos dispuestos a partir de ahora a hacer como un brazo derecho de él, porque él es uno más de nosotros. Él no solamente es nuestro presidente, es uno más, un hermano más que lucha por sus hermanos. para mí Chávez para mí Chávez más que un segundo Bolívar, para mí es un segundo Jesucristo, porque ha nacido nosotros no solamente el amor a ese hombre tan grande que ha liderizado esto, sino el amor a la patria, el tener sentimiento de identidad, quién soy, qué quiero y para dónde voy. Chávez se ha multiplicado en cada uno de los pobres. Él ha entregado su vida por nosotros y nosotros la entregaremos por él. el canal de todos los venezolanos. Volvemos Chávez, es un pueblo, es nuestro especial periodístico de hoy, este es nuestro último segmento y hemos sumado voces a lo largo de nuestro programa que le permitan a cada uno de ustedes hacerse su propia opinión y tener una visión real, textual, apegada a la carta constitucional de ese país latinoamericano acerca de la coyuntura y el momento que vive a propósito de la recuperación del presidente Hugo Chávez luego de su última intervención quirúrgica en la ciudad de La Habana. Y a propósito de las voces que sumamos, nos vamos ahora a Brasil, allí está Emir Sader, secretario ejecutivo de la CLACSO, profesor de la Universidad de Sao Paulo y de la Universidad de Río de Janeiro a quien saludamos a esta hora junto a la procuradora de Venezuela, la doctora Silvia Flores que ha estado con nosotros. Emir, buenas tardes, muchas gracias por este tiempo y bueno, se ha hablado mucho de la supuesta preocupación de Brasil frente a estos hechos, del peso específico que tiene este país en el marco de los mecanismos de integración y de la mirada atenta que tiene a la evolución del proceso en Venezuela. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Brasil? ¿Cuál es su interpretación? Sí, buenas tardes. Nosotros estamos desde Brasil con la mente y el corazón en La Habana, en Caracas, preocupados con la salud del presidente Chávez. Quedamos muy contentos que la presidenta Dilma envió un emisario, el compañero Marco Aurelio García, para enterarse directamente de qué se trata, para garantizar el apoyo siempre incondicional del gobierno brasileño al proceso venezolano y la confianza que la resolución será la mejor posible para la continuidad de la revolución bolivariana. Percibe usted desde Brasil qué aspecto de la situación que se vive en Venezuela, estabilidad, zozobra, incertidumbre, el manejo de los medios de comunicación en su país, ¿cómo lo están abordando de la situación constitucional y de lo que dice la Carta Magna? No, lo que más llama la atención es que, de manera escandalosa, es que es obvio, la mayor verdad de Venezuela desde hace 15 años es la de que el pueblo venezolano quiere que Hugo Chávez sea su presidente. Lo ha hecho en 88, un montón de veces a lo largo del tiempo, de nuevo en las últimas elecciones, más allá de cualquier interpretación jurídica por acá o por allá, hay un hecho político, histórico, real, concreto, que es esa decisión. Hay que respetar la voluntad política soberana en elecciones garantizadas y transparentes, confirmadas por todas las instancias que han hecho un control internacional de que el pueblo venezolano quiere, más allá del capítulo tal, del artículo tal, a que sea su presidente Hugo Chávez. Emir, el nombre de este programa es Chávez es un pueblo y la siguiente pregunta tiene que ver con la imagen del comandante Hugo Chávez en América Latina, el significado de la revolución bolivariana en el continente, más allá de la propia figura del comandante venezolano. Bueno, nadie más que él representa esa nueva ola progresista en América Latina, nos acordamos de su llegada al Fórum Social Mundial, nos acordamos de la solidariedad, de los análisis, de las propuestas, de los ataques al imperialismo norteamericano, de su capacidad de liderazgo popular en Venezuela y en otros países del continente, lo hemos encontrado en varias partes, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, siempre que su mensaje de unidad, de solidariedad, por lo tanto, es el líder que mejor expresa esta nueva ola progresista que nos enorgullece mucho que viva América Latina. Emil, muchas gracias a usted por este tiempo para Telesur. Un gran abrazo. Yo quisiera aprovechar estos últimos minutos de nuestro programa primero para hacer la interpretación política de la mano de la procuradora de este país latinoamericano, Auxilia Flores, quien gentilmente nos ha acompañado en el programa de lo que está pasando al interior de las filas bolivarianas. ¿Cómo han ustedes, digamos, digerido este asunto de la enfermedad del comandante Chávez? ¿Cómo se entienden, no? ¿Y cómo asumen también estos ataques que vienen de distintos actores, no solamente en Venezuela, sino en el mundo? Sí, bueno, lo primero con mucho sentimiento, el mismo sentimiento de ese pueblo que ama a Chávez y que nosotros lo amamos y lo reconocemos como nuestro líder, como el líder de una revolución que se lleva aquí en Venezuela y preparándonos para no quedarle mal mientras él se recupera de su operación junto con el pueblo, trabajando junto con el pueblo, asumiendo con el pueblo todas las tareas que surgen en estos tiempos y también dándole respuesta a esta derecha desbordada que está tratando de aprovecharse, bueno, son unos aprovechadores y sin tener planteamientos, sin tener ellos ni ética de ningún tipo, pues ellos arremetiendo y nosotros defendiendo a la revolución y con lealtad, demostrando la lealtad al presidente Chávez y al pueblo, fíjate que ellos ciertamente decían ese abrazo es ficticio, el abrazo de la unidad, porque es que ellos desconocen esos valores, en ellos hay odios, ambiciones, intereses, y ellos desconocen que en el socialismo, en los revolucionarios, hay un sentimiento que es amor y el amor principalmente hacia el presidente Chávez del pueblo y de todos nosotros los que estamos con el presidente, que hemos crecido con el presidente y estamos con él, con ese amor y ese amor del presidente hacia el pueblo, porque es recíproco, una relación amorosa, recíproca, ellos desconocen, ellos no entienden y por eso siempre viven estrellándose y viven de derrota en derrota porque no entienden cómo un pueblo sale, defiende por todas las vías este pueblo ha defendido al presidente Chávez y seguirá defendiéndolo por todas las vías a la que ellos se les ocurra incursionar, pues el pueblo estará allí dispuesto a dar respuesta y nosotros lo que hacemos en estos momentos pues para ayudar para que el presidente se recupere porque lo que queremos como todo el pueblo y en el mundo entero la recuperación de Chávez es que él esté tranquilo y la forma que él esté tranquilo es que todos hagamos lo que nos corresponde hacer. No le pregunto a la procuradora de la República Bolivariana de Venezuela sino a la mujer a la ciudadana a la miembro de familia de hogar ¿qué significa este momento para usted? son muchas las batallas que ha vivido junto al presidente Chávez esta es una nueva una nueva una nueva y vamos a salir airosos como se han salido de todos este tiempo ha servido para la reflexión para madurar colectivamente para saber lo importante que nosotros con el trabajo colectivo lo que podemos hacer y tener nosotros a un líder de la talla y de la grandeza del comandante Chávez pues eso ha quedado ahora más que nunca pues en evidencia y saber que es posible que nosotros podamos junto con Chávez al frente junto con la voluntad del pueblo todos unidos pues avanzar en lo que es el proyecto del presidente el programa de la patria el presidente lo ha presentado y este es el programa para el periodo del presidente 2013-2019 es el que nosotros vamos a trabajar estamos trabajando con este programa que es lograr la definitiva independencia es profundizar en el socialismo ir a fondo la transferencia de poder al pueblo el vivir viviendo las grandes misiones el mundo pluripolar poder nosotros contribuir a la salvación del planeta con un recalentamiento que tenemos allí con el capitalismo allí amenazante y nosotros o sea con un programa que el presidente le ha puesto en las manos al pueblo para que lo debata para que lo trabaje para que le incorpore ideas respuestas igual como se trabajó la constitución estamos trabajando este programa un programa que va a seguir desarrollándose el 9 el 10 el 11 el 12 de enero si por supuesto porque el 10 de enero es una fecha en donde se inicia un nuevo periodo del presidente chávez ya electo reelecto proclamado se inicia un nuevo periodo y entonces continuamos trabajando con el programa de la patria continúan todos los poderes trabajando y después en la oportunidad en la que el presidente pueda y su equipo médico así lo determine pues el presidente vendrá y tomará su juramento como lo establece el 231 ante el tribunal supremo de justicia entonces primera idea el 10 de enero no es un día particularmente especial sobre el principio de que estamos hablando de un presidente reelecto el 7 de octubre correcto y es un día en donde lamentablemente algún sector de la oposición que es decente que esta gente estos dirigentes están engañándolo pues será una frustración más para ellos y lo lamentamos porque no tienen derecho estos dirigentes a crearles falsas expectativas a sus seguidores para después crearles nuevas frustraciones que van de derrota en derrota frustración en frustración y entonces eso nosotros no lo queremos para ese sector opositor ¿hay continuidad entonces en el gobierno? ¿se es otra idea? continuidad del gobierno completamente del estado como un todo de todos los poderes y principalmente el poder ejecutivo con todo su equipo el presidente Chávez seguirá al frente todos los ministros el vicepresidente y todos los directores los funcionarios todos los trabajadores del poder ejecutivo y de los todos los poderes pues trabajar trabajo, trabajo y más trabajo es lo que nos queda y se posicionará entonces ante el Tribunal Supremo de Justicia posteriormente cuando así lo decida su equipo médico y él esté en la disposición de hacerlo mientras hemos desarrollado este programa se han generado una múltiple cantidad de reacciones alrededor de lo que usted ha dicho que es la procuradora general de este país como yo he explicado al principio el programa es para entenderlo en América Latina es el abogado de abogados de cada nación y también de los invitados que nos han acompañado a lo largo de la jornada fíjense que por ejemplo quien es director de un medio en Bogotá, Colombia venezolano que además hace parte también de otros medios de comunicación en Venezuela ha escrito y vamos a presentar en pantalla lo que dice acerca de las posiciones expresadas en el programa es Alberto Rabel necesitan a Escarra para darle piso y credibilidad ante la comunidad internacional a la violación constitucional que harán el 10 de enero Cilia no pudo explicar lo inexplicable y tuvo que apoyarse en Escarra para darle piso a la inconstitucional tesis de la continuidad y vamos con un tercer tuit Escarra le da un espaldarazo al gobierno en vivo por Telesur quiere ser magistrado del TSJ y Ramón José Medina arroba Ramón José Medina Escarra el vivo dándole sustento a la tesis de la jurista Cilia Flores Ahí están pues reacciones a nuestro espacio Sí, bueno el señor Ramón José Medina el jurista el sí jurista colaboró con la elaboración del decreto de Carmona Estanga que dio un golpe de Estado disolvió los poderes y derogó la constitución tremendo jurista Son las expresiones las explicaciones de nuestra invitada a lo largo de este programa esperamos que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes como siempre les agradecemos su atención su interés su compañía muchas gracias doctora Cilia por estar con nosotros por ayudarnos a entender esta noticia y escuchemos algunas de las manifestaciones de solidaridad del pueblo venezolano hacia el presidente Hugo Chávez muchas gracias nuevamente por su compañía hasta una próxima oportunidad buenas tardes un mensaje para mi presidente Chávez mi guerrero de mil batallas sé que vencerás esta batalla y estamos el pueblo organizado todo el pueblo en movimiento en la calle apoyando a nuestro comandante apoyando a nuestro cuadro de la asamblea nacional para esta nueva juramentación y esperamos al comandante y sabemos que vencerá esta batalla él es un guerrero aquí estamos todo el pueblo venezolano apoyando a la asamblea venimos nosotros todos de Marina en apoyo a la asamblea a nuestro comandante y que bueno el presidente con esos ánimos de nosotros mismos tenemos que seguir adelante ¡Gracias! 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 Presidente, yo quiero más, siempre te voy a amar, Chávez no se va, siempre te voy a amar, Chávez me dirá. Un amor por mi patria querida, es como las estrellas en el cielo, imposible de tocar, me siento alegre, ha llegado a salir de mi cueva, encontrarme un caño en las calles, comparte las manos. Mi comandante, Chávez, mi presidente, yo quiero más, mi comandante, Chávez, mi presidente, yo quiero más. U, A, siempre te voy a amar, U, A, Chávez no se va, U, A, siempre te voy a amar, U, A, Chávez me dirá.